Y ahora con ustedes, el hombre más caro, Carlos Batista. Buenas tardes, de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista, lo más bello y laboroso de la televisión. Lo más caro, lo más lindo. Apretado con qué, lambón. Pero muy forzado, pero muy forzado. La verdad es que ustedes son unos lambones grandes. Fauto, ¿ya lo están picando? Ellos pueden tratar, pero no es más. Le he dicho, y téngame eso con respeto, le he dicho que a los amigos míos no me lo piquen. Si espontáneamente le dan algo, díganle, no, 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 no se preocupe. No me ofenda, no me ofenda. Porque lo está ofendiendo a usted. Yo tengo la fortuna de llegar a todos sus hogares, siempre digo a las mujeres que miren a su alrededor, que chequen lo que hay. Acá suben un hombre más bello que yo, más lindo que yo, más costoso que yo, más espléndido que yo. Soy el pleno, sí, lo dudo. Pero confórmese con lo que tiene, que eso fue lo que Dios le dijo. ¿Verdad que sí? Hoy vamos a tener un programa súper especial, con una figura, con un astro de la política. Y que también, en el pasado reciente, fue también un astro de la televisión y de la comedia. Y ahora está corriendo para la escenaduría de la capital. Él es nuestro gran amigo Roberto Salcedo. Venga por aquí, hombre elegante, como siempre. Qué gusto, ¿eh? Dígame usted, ¿cómo se siente? ¿Tú te ves tan elegante? Feliz, bueno. Ya está bonito. Lo que pasa es que yo venía para este programa. Y me advirtieron que si va al programa de Carlos Batista, tiene que venir bien puesto. Entonces, se hizo un esfuerzo. Sé que no se logró como se esperaba, pero hizo un esfuerzo, créeme. Vamos a hacer la pausa. Volvemos a breve. Sí. Aquí están, estoy con Roberto, que está corriendo para la senaduría del distrito. Ya había sido síndico de la capital, con una gestión memorable, ¿verdad? Una gestión célebre por todas las cosas que hizo. La capital realmente fue un impulso de progreso lo que tuvo durante su gestión. Y ahora, Roberto, ¿cómo te recuerda a aquella gestión del síndico? ¿Él te cambia? ¿Cómo tú lo ves? Mira, son cambios normales que se dan cuando uno está ya en el ámbito de la política. La misma circunstancia te va orientando. La misma municipalidad, en este caso del Distrito Nacional, una vez el partido hace algunas encuestas y en ese estudio yo salgo con una importante valoración de los municipios de la ciudad, fruto de esos 14 años de servicio a la ciudad. Entonces, el partido me plantea la posibilidad de que yo asumiera o inscribiera mi candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Entonces, estamos aquí. Hoy, precisamente, inscribe de manera oficial el partido al listado con los precandidatos, a las diferentes posiciones. Y el día 6 de octubre serán las primarias abiertas, que será monitoreado con el padrón de la Junta Central Electoral. Entonces, ya a partir de ahí sale el candidato oficial del partido de la Liberación Dominicana. Entonces, y ahí estaremos corriendo hasta el 20, que son ya las elecciones. Ok. Tú sabes que la sindicatura y la senaduría son posiciones diferentes, ¿verdad? Diferentes, aunque hay sí algún vínculo por el hecho de que una de las tareas del senador es representar. El hecho de representar significa, Carlos, que tú tienes que vivir permanentemente pendiente a las necesidades y urgencias que tiene el territorio para tú dar la voz de alerta, para tú tocar puertas. Muchas veces en un sector, en un barrio, hay tal o cual problema. Tú puedes tocar puertas, tú puedes agenciarte, que ese problema sea resuelto en lo inmediato. Y cuando existe la buena voluntad, no tengo la más mínima duda de que todas esas puertas estarán abiertas. Porque al fin y al cabo, lo que pretendemos es servir, ¿no? Es lo que hemos hecho siempre. De hecho, los otros días, una periodista me pidió una entrevista y quiso hacerla en un lugar inusual. Entonces fuimos a la Loma del Chivo a hacer la entrevista. ¿A la Loma del Chivo? Sí, en un columpio, yo hice un parquecito ahí. ¿De las canquillas? De las canquillas. Entonces, ella sentada en un columpio, yo en otro. Y en el marco de esa visita que realicé a la Loma del Chivo, unos jóvenes se me acercan y me dicen, no, Roberto, nosotros queremos que usted vea algo. Me mostraron una casa que está en venta. Y que frente, ahí tienen una cancha móvil. Me dice, mire, si nosotros compramos esa casa, ahí podemos construir una cancha. Y yo le dije, pues mire, yo le voy a gestionar eso. Me puse en contacto con el ingeniero Fran del Valle, director de desarrollo provincial. Y le dije, Fran, los muchachos de la Loma del Chivo quieren que se haga una cancha. Le dije, ah, pues dile que me manden una carta. Se le envió la carta, ya Fran la tiene. Y en los próximos días se va a materializar ese hecho. Pero le dijiste que había que comprar la casa. Sí, 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 claro, claro, claro. Comprarla y hacerla en la cancha. Porque está en venta la casa. Sí, sí, está en venta. Entonces, es decir, un senador puede hacer eso perfectamente. Pero claro, claro. No tiene que tener necesariamente una cartera. El senador no le dije para eso. Para eso, entre otras cosas. Bien. Entonces. Pero esos 14 años que tuviste en la sindicatura, es un corchón de admiración muy grande. Claro, claro. Que permite, ya, cuando llega a un sector, ya sabe. Claro, claro. ¿Sabe quién es? Y que fue tanto, Carlos, la labor que se hizo desde la alcaldía, que yo pienso que no hay un rincón en la geografía del distrito que de alguna forma u otra, alguna idea, no esté plasmada ahí. Ajá. Si te vas a la Ciénega, encontrarás que la estación de cuerpos de bomberos de la Ciénega la hicimos nosotros, la casa de justicia la hicimos nosotros, el parque la hicimos nosotros, la entrada de la Ciénega la hicimos nosotros. Sí. Si te va, por ejemplo, a Gualey, la estación de bomberos la hicimos nosotros, la funeraria. Si te va a los girasoles, la funeraria la hicimos nosotros, a Cristo Rey le hicimos parque, le hicimos funeraria. Es decir, fueron tantas y tantas obras a lo largo de estos 14 años que están ahí. Y qué bueno que la actual administración le está dando seguimiento y está construyendo nuevos contenidos para la ciudad. Y yo pienso que de eso es que se trata. Sí, porque lo importante de esto es darle ese, ¿cómo le llaman ustedes en política a los estados? La continuidad. Dale continuidad a las cosas, claro que sí. Terminar las obras que no se terminan. Así es, así es. Porque siempre hay obras que se quedan en mitad de camino, que no da tiempo concluirlas, y darle seguimiento a todo eso, porque al fin y al cabo es para la gente que se trabaja, ¿no? Entonces... Vamos a hacer una pausa. Volvamos a breve. Estamos con ustedes, aquí con el precandidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana, con todas las posibilidades de salir airoso de esa contienda. ¿Está difícil, está reñido el campo en el PLD para los precandidatos? ¿A la senadoría? Ajá. Mire, Carlos, las encuestas que se han estado haciendo, todas nos dan un margen muy amplio. Obviamente hay que trabajar cada día, cada día hay que tener contacto con los diferentes sectores que cohabitan en la ciudad, con la municipalidad, descender a los barrios, interactuar con ellos. Es decir, ese es un trabajo político que no cesa nunca. Esa es la carpintería, como si fuera nuevo. Pero los números, los números están muy, muy holgados. Y pienso que el proceso se va a desarrollar sin mayores traumas en este sentido. Ok. Ahora mismo, ¿cuánto están aspirando a la precandidatura? Están aspirando, fuera de nosotros, tres compañeros más. Ok. Sí, está Hernández Peguero, que fue fiscal del Distrito Nacional. Está Guarucuya Félix, que tuvo un impuesto interno. Y está Rafael Paz, que está como director de competitividad. Ok. Son tres candidatos compañeros valiosos, que están terciando en este proceso. Y bueno, ya el día 6, si Dios lo permite, vamos a saber oficialmente quién es el candidato por el partido. Ok. Sí, porque ¿cuándo la primaria es el 6? 6 de octubre, con el padrón de la Junta Central Electoral, y unas primarias abiertas. Es decir, no solamente pueden votar los militantes del PLD, sino también todo aquel que se patice con el partido, aunque no esté inscrito, pero el hecho de que esté inscrito en la Junta Central Electoral, en el padrón, ya tiene derecho a votar. Ok. Entonces, se sabe, la capital tiene tres circuncriciones. Así es, así es. ¿Cuál de las tres diferenciada? Sí, hay una conformación social. Porque la dos, la diferencia de la tres y la uno. Así es. En términos sociales y en términos políticos también. Relativamente. Sí, sí. ¿En cuál de las tres, o cómo está en las tres? Miren, en las tres circuncriciones, el partido de la liberación dominicana es muy fuerte. Sí, sí. Digamos que donde más tenemos que hacer algún nivel de esfuerzo, pero eso no significa que no esté en primer lugar el PLD y que estemos nosotros en primer lugar. Pero donde más debemos trabajar, obviamente, es en la circuncrición. En la circuncrición número uno, que está la masa crítica, que es la masa, que es la población... La clase media para arriba. Sí, que exige todavía un discurso mucho más acabado, propuestas muy concretas, a sectores muy, muy diversos que confluyen ahí. Digamos que es donde se genera el mayor nivel de opinión. Ok. Es ahí. Y, lógicamente, hay que hacer un esfuerzo ahí importante. Claro, también hay muchas precariedades que se ven al interior de los barrios que ellos necesitan y quieren respuesta también. Es decir, que hay que trabajar en las tres circuncriciones, hay que trabajar de manera simultánea. Como si fuera nuevo. Como si fuera nuevo. Así es, así es, así es, Carlos. Porque aunque ya está la base... La base está, obviamente. Lo que hay que recordar a la gente, aquí estoy. Claro, y es una base que data desde el momento en que yo estoy en la televisión, Carlos. No olvides que, estando aquí en la televisión, aquí mismo en este canal, era mucha la labor de carácter social que nosotros hacíamos. Desde telemaratones, presencia personal en los diferentes barrios. Y luego, ya en calidad de alcalde, tuvimos que tener una participación muy activa al interior de los barrios. Sí, la participación socialmente. Claro, claro, claro. Eso... Como candidato a senador. Suponte que ya ganó. Esa posición te va a permitir entonces ya ver la ciudad desde otro punto más macro, digamos así. En términos de proyectos que tú puedas presentar, que tú puedas aprobar... Así es, así es. ...la ciudad. Porque aunque tú es senador, es nacional... Es nacional, claro, claro. Lo que ocurre es que, en su inmensa mayoría, Carlos, los proyectos tienen alcance nacional. Está el caso por la ley, por ejemplo, la ley de capitalidad, que tú recordarás que fue una ley que se articuló estando nosotros en la alcaldía del Distrito Nacional con una comisión que trabajó multidisciplinaria. Elaboró ese proyecto de capitalidad para la ciudad de Santo Domingo. Exacto. Y que yo entiendo que, dada el crecimiento que ha tenido Santiago y otras ciudades, muy bien podría aplicarse tanto en el Distrito Nacional como en Santiago y posiblemente en otros puntos de la geografía. Pero, obviamente, que las leyes, en su inmensa mayoría, tienen alcance nacional. Entonces, ya estaremos trabajando con una visión mucho más de país, mucho más amplia. Y eso nos permite muchas de las experiencias que aquí latamos nosotros, en el marco incluso de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica, porque los problemas, al fin y al cabo, son comunes en nosotros. Claro, claro. Poder esa visión, recogerla y reflejarla en propuestas concretas que se lleven al Senado, a men de apoyar otras iniciativas que descansan en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado, que han sido iniciativas y propuestas que la han articulado otros congresistas. Pero que, muy bien, el hecho de aprobarse generarían grandes beneficios al desarrollo del país. Ok. Vamos a la pausa. Volvamos en breve. Ahí, ahí, Roberto, una realidad. Y es que tú vas a tener que enfrentar en las elecciones a un candidato fuerte de la oposición, del PRM, por ejemplo, que es el partido mayoritario. Sí, sí, sí. Digamos a Farid Errafo, que ya le reservaron esa candidatura. Sí. ¿Cómo te va a parecer esa batalla? Mire, muy bien, Carlos. No olvides que yo tuve la oportunidad de participar en un proceso con una contrincante mujer, Doña Peggy Cabral. Ah, sí. Recuerda la viuda del doctor Peña Gómez, una persona muy apreciada. Y la campaña se desarrolló dentro del marco del respeto de las propuestas. Yo pienso que, al fin y al cabo, lo que la población quiere escuchar de sus candidatos son las propuestas que harían una vez llegan a la oposición. El que va a hacer con el cargo. Exacto. Entonces, que cada quien haga su propuesta y la gente se vaya haciendo juicio de lo que piensa y siente cada quien. Al final, de eso es que se trata. No es de ofender a nadie ni mucho menos a una persona que se le estima. Es decir, de parte mía, que somos amigos, de parte mía, Carlos, yo he sido un hombre siempre muy elegante o procuro serlo, respetuoso. Entonces, no tiene que haber ningún género de confrontación más allá que de las ideas. Claro. Entonces, de eso se trata. Yo he tenido la oportunidad de... Mi primera campaña me tocó competir frente a uno de los hombres más extraordinarios que en términos políticos ha tenido este país, que es el doctor José Francisco Peña Gómez. Para mí fue un gran homenaje haber participado junto a él en ese proceso. Luego con Doña Peggy, dos ocasiones con Alfredo Pacheco, un gran amigo, un querido amigo, un presidente, un dirigente muy acabado, muy... Exactamente. es decir, que ya se ha acumulado una experiencia en materia electoral muy grande, o sea, que no creo que vaya a ocurrir nada extraordinario que no sea cada quien proponer sus ideas y ya está. Y el Partido de la Liberación Dominicana es un partido muy fuerte, muy fuerte, que ha sentado unas raíces muy sólidas, que tiene una hoja de servicio en el Distrito Nacional también, con la presencia de Reinaldo Pared, que es nuestro secretario general, como presidente del Senado y como senador que también ha desarrollado una ardua labor en el Senado de la República. Es decir, yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana preserva esta plaza en el próximo certamen electoral. ¿Y cuál es la diferencia entre un partido fuerte y un candidato? Porque una cosa es el partido fuerte y otra cosa es el candidato. Bueno... Y va en este tiempo en que como tú sabrás, la gente puede votar por un candidato y votar por otro y dividir el voto. Sí, claro, claro. Fue fraccionar el voto. Aunque esto ya es... Claro. Lo que pasa es que el PLD es una maquinaria electoral muy poderosa. Si esa maquinaria está debidamente unificada, si está unificada, los compañeros saben perfectamente lo que tienen que hacer. Saben cómo ganar las elecciones, cómo llevar a la gente a votar. Es decir, hay toda una dinámica interna en el partido y una experiencia acumulada de tantos años que yo pienso que los compañeros dirigentes de la clase media saben lo que tienen que hacer para ganar las elecciones. Entonces, yo no tengo la menor duda de que si esa maquinaria llega a las elecciones como debe llegar, dado el nivel de madurez político que exhibe nuestro partido y que ha exhibido tradicionalmente nuestro partido, yo no tengo la más mínima duda de que el partido será nuevamente exitoso en el próximo certamen. ¿Tú sabes que yo siempre lo he dicho y la realidad está ahí? Que el PLD solo está dividido para los analistas. Siempre los analistas políticos de la radio y de la televisión y de los políticos el PLD está fragmentado en 20 pedazos. Sin embargo, la realidad le dice que no es así, que se pueden estar matando ahí pero que a la hora de decir vamos juntos todos están ahí. En este caso, por ejemplo, se aparenta una división relativa, ¿verdad? Yo me río, Carlos. Como tú eres el candidato a senador, ¿tú crees que va a haber como si fuera como el imán que va recogiendo toda esa cosa? Se van uniendo. Carlos, lo usual en nuestro partido y se puede evidenciar en las reuniones del Comité Central un partido tan grande obviamente que las divergencias de opinión, de enfoque, de diferentes temas existen. Eso existe en la familia, no las diferentes opiniones. Ahora, en lo fundamental siempre sabemos ponernos de acuerdo y transitar unidos, transitar cohesionados hacia un proceso electoral. Fíjense que en las reuniones del Comité Central siempre se hacen unos pronósticos sombríos y aquí van a pasar cosas catastróficas. Sin embargo, salimos todos abrazados de ahí. Entonces, ¿creen que fue una chepa? Sí, sí. No, es que no fue nuestra chepa, siempre ha sido así. Sí, es que esa ha sido una norma, es decir, hay mucha madurez política en el máximo nivel de dirección del partido y por lo tanto nosotros estamos conscientes, primero que vamos a un quinto periodo presidencial de manera consecutiva a optar por la presidencia de la república. Eso ya de por sí supone un gran desafío para nosotros porque no es tan común que en América Latina un partido, un solo partido logre permanecer tanto tiempo en el ejercicio del poder. Con el PRI que fue una excepción, duró 71 años, pero no es muy común que se den esos casos. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana está muy consciente de esa realidad y aunque hoy tenemos muchos precandidatos a la presidencia de la república, eso significa que es un partido que está lleno de talento, que está lleno de posibilidades. Entonces, al final, un compañero va a resultar ganador de ese proceso interno y luego, pues, ya con el compañero que salga ganador, ahí vamos a unificar el partido. ¿hay dos líneas? ¿Hay dos líneas entre los que están como dos paralelas? Dos paralelas que están en el partido, ¿verdad? ¿En cuál de ellas es que tú estás montado? ¿Sí? ¿Por qué? No es en el medio, tiene que estar en alguno, ¿verdad? Mire, Carlos, yo soy funcionario de este gobierno, yo soy ministro sin cartera para temas de seguridad y yo lo he dicho y he sido muy enfático en esto, a mí me une un vínculo de afecto con el presidente Danilo Medina de hace muchos años, quizás la gente no sabe hasta dónde ha existido ese vínculo, pero en los momentos digamos que yo he necesitado más niveles de solidaridad y que he tenido situaciones, ahí ha estado el presidente Danilo Medina siempre acompañándome. A mí me tocó gerenciar la ciudad de Santo Domingo por espacio de ocho años. de ocho años con el presidente Leónel Fernández tuve que despachar muchos temas de Estado soy amigo del presidente Leónel Fernández pero yo tengo un agradecimiento muy especial por el presidente Danilo Medina de estar a su lado en este momento más que nunca de acompañarle porque he recibido ese nivel de solidaridad de él hacia mi gestión y hacia mí en términos personales también y uno tiene que ser agradecido en este sentido. Por eso estoy acompañando al presidente Danilo Medina. Vamos a otra pausa o volvemos en breve. Hay un detalle Roberto como tú estás encargado diría para el sector seguridad seguridad ciudadana ¿cómo va ese sector? Hay muchas quejas en eso. Pero aquí se están haciendo muchos esfuerzos Carlos en materia de seguridad por ejemplo el Ministerio de Defensa tiene un plan estratégico de seguridad que lo implementa cada día plan que está siendo monitoreado porque la seguridad es muy amplia Carlos a veces nosotros nos quedamos solamente en la visión de esa delincuencia que preocupa mucho del asalto de cartera celular salto de cartera celulares que es una es una inseguridad que nos genera a todos mucha perturbación ahora ¿por qué yo estoy proponiendo por ejemplo una ley la ley de resiliencia nacional? Es una dimensión mayor y una visión mayor del tema seguridad viendo desde la perspectiva del desarrollo mismo del país por ejemplo nosotros somos insulares nosotros estamos sobre falla sísmica nosotros estamos corriendo riesgos Dios nos libre de un gran terremoto pero nosotros también somos impactados cada año por una temporada ciclónica entonces pero también nosotros podemos correr riesgo de un maremoto entonces el país necesita tener la capacidad la resiliencia suficiente como para reponerse ante cualquier impacto de respuesta para eso entonces esta es una ley que procura no solamente dar seguridad a quienes vivimos en la República Dominicana sino también a quienes nos visitan hoy República Dominicana el 18% del producto interno bruto proviene del turismo por lo tanto nosotros tenemos que vender un país lo suficientemente seguro en este aspecto y esta ley de resiliencia procurará que el país esté dotado de la cantidad de estaciones de cuerpos de bomberos a escala nacional rigurosamente equipadas de tener un fondo que nos permita a nosotros reponernos sin mayor incertidumbre de que recibimos el impacto de un huracán que vamos a hacer ahora tenemos que salir a buscar prestado no si tenemos un fondo lo suficientemente sólido la República Dominicana estaría en capacidad de respuesta la cantidad de hospitales que necesita el país la cantidad de refugios que necesita el país una correcta arborización en nuestros espacios urbanos es decir todo esto el tema por ejemplo energético de que las sedes están que estén debidamente preparadas para recibir el impacto es decir son tantas las tareas que recogería esta ley que yo pienso que será uno de los aportes más trascendentales que se le podrá hacer a la República Dominicana para fines de seguir avanzando en materia de desarrollo y en materia de competitividad claro ahí ya estamos en el final entonces el que es lo que aparece una nota final ¿por qué tú buscas la senaduría? bueno ¿qué te motiva? la busco por dos razones es decir después que uno hace una carrera en el servicio público y se va acumulando una visión se va acumulando una experiencia ya esas son experiencias y visiones que uno la puede extrapolar y llevarla a otras instancias y desde ahí germinar ideas yo he sido un hombre que me he preocupado mucho siempre por vivir generando ideas y yo pienso que el país requiere cada día de que mayores ideas ideas innovadoras puedan ser llevadas al Congreso y desde ahí generar las plataformas y las herramientas legales que permita al país seguir su proceso de desarrollo entonces a mí me genera como mucha pasión llegar allí y desde allí poder aportar ideas no es que esas ideas puedan germinar eso me da mucha ilusión aportar y hacer que se desarrolle claro que sí y amén a esto el partido confía nuevamente en nosotros esta encuesta que realiza el partido y que nos llama para que nos pongamos a disposición de él nueva vez esto es un indicador del nivel de confianza que tiene la máxima dirección política del partido en nosotros por el nivel de madurez que hemos tenido y el comportamiento político que también hemos observado yo creo que es un candidato a vencer es el candidato a vencer en las elecciones porque por la experiencia y por esa plataforma que ya tiene a nivel social así es yo pienso que sí pues gracias hermano gracias a ti carlos muy amable y cuesta conmigo siempre yo sé que sí yo sé que sí que eres un aliado incondicional así es y recorrimos mucho juntos buenas tardes buenas tardes buenas tardes